hola qué tal cómo están mis amores bienvenido a un blog más y aquí vamos hoy a hacer unas cuantas recaditos como dicen aquí a comprar unas cuantas cositas al supermercado así que ya ustedes saben acompañan me voy a intentar mostrarles lo que voy a comprar allá y bueno y vemos que de qué se trata así que vámonos bueno mis amores por aquí es de noche ya como verán y ahorita no le pude grabar nada en el supermercado ustedes me van a disculpar porque el marido mío es un pesado como sea que no le gusta que no anda con el teléfono y yo lo hago por grabar y ya pues me quitó la gana la verdad que sí que me quitó la gana su mata pasión bueno hoy ha estado lloviendo y está casi pues yo dejé el paraguas a dónde vamos ahora vamos a buscar a los gemelos que están en la ludoteca si yo lo llevo a la ludoteca porque así están haciendo actividades hacen cosas más chulas de verdad en la ludoteca el otro día hicieron un pino con cartón y hilo y el otro día me hicieron algo también bien chulo con macarrones entonces una forma de tenerlo entretenido si yo sé que muchas personas que no les gusta los niños vayan a la biblioteca a guarderías y demás pero yo prefiero que estén en la biblioteca con más niños entretenidos y haciendo actividades en casa los niños que hacen estar con las teles viendo dibujos y y con los móviles porque tú lo pones a veces hacer la los deberes o no tanto deberes porque yo ya en casa casi no lo pone deberes porque como están en el colegio que están están hasta las cinco de la tarde pues como que no hay plan de que salgan del colegio y tú ponerlo hacer más tareas entonces aquí es una forma de que ellos se entretengan y se diviertan y no me consuman tanta tele y móvil porque están con el móvil que te buscan de todo te bloquean todo te hacen hasta compra por internet el otro día no metieron un yaguazo como dicen código yo hicieron un pedido por internet entonces nada para evitar esas cosas pues yo mejor lo traigo aquí a la ludoteca y a ellos les encanta ellos se la pasan bien yo le pregunto claro está porque no voy yo todo la lengua se me traba la lengua yo le pregunto qué tal la ludoteca te gusta sí sí me gusta me gusta porque aquí meriendan con los demás niños yo le traigo su merienda no lo traigo todos los días pero los viernes y como está así hoy el día que no se puede llevar al parque porque ya empezó el frío entonces para tenerlo metido en casa yo prefiero traerlo aquí bueno ahora me voy a ver si lo cojo a estos dos y le grabó un poquito más a ustedes de cuando lo coja ellos aquí en la ludoteca si no puedo grabar más nos veremos luego vale aquí van los gemelos ya acabo de coger a los gemelos y está lloviendo dios mío no traje para agua mira lucas di hola a las chicas enseña lo que hiciste guau y eso que es lucas guau qué bella avanza la mochila vale la guada martín bien me martín por aquí por este lado venga papi ven mira bueno esto es así señores ven enséñanos lo que hiciste martín wow qué bonito bueno mis amores ya ya vamos aquí ya cogía los peques en la ludoteca está chubascando un poquito y bueno como ven esta es mi vida mi día a día aquí viviendo en galicia una dominicana en galicia españa con dos niños madre primeriza de dos no ha sido un maíz como dicen pero tampoco ha sido tan difícil la verdad que yo lo he llevado bastante bien súper contenta con mis muchachitos con los muchachitos y no me lo creo la verdad yo con dos muchachos porque eso fue algo una sorpresa de yo tener dos en mi familia no hay gemelos así natural porque esto fue natural yo no estaba en tratamiento ni nada por el estilo y me llegaron mis dos regalitos preciosos la verdad que si me hacen coger mucho pique pero bueno si no es así pues me aburro y mi vida necesita así ese chute de energía que me dan ellos siempre que yo tengo energía además de quiere decir algo a las chicas bueno mis amores eso es así ahora vamos a casa a preparar la cena para que ellos cenen y pues acostarlo a dormir porque mañana a mí me toca trabajar tempranito yo me tengo que levantar a las cuatro de la mañana para irme a trabajar pues entonces qué vamos a hacer creo que vamos a dejar esto hasta aquí en el día de hoy déjenme saber por aquí abajito en los comentarios si te ha gustado este blog y pues de dónde me estás viendo para mandarte un saludito en el próximo blog que estoy haciendo y lucas le dice adiós martín y tú que dices jajaja que chao hasta luego mis amores bendiciones perdonen que salga así oscuro pero ya es de noche chao mis amores adiós te queremos muy los queremos